Empieza el programa Zuluaga Presidente, para ser una Colombia distinta. Zuluaga Presidente Oscar Iván Zuluaga es economista con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y de 2009. Firme, decidido y con experiencia, Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden. Con la paz que la mayoría quiere, inclusión social, educación y seguridad para todos. Mi Colombia juega para toda la gente, una Colombia distinta, Zuluaga, presidente. En este programa, usted va a conocer las propuestas de Zuluaga para tres de los problemas más importantes de Colombia. La paz, la educación y la seguridad ciudadana. Paz con justicia. Todos queremos la paz. Soy un hombre de paz y estoy dispuesto a una paz negociada con las FARC, pero con las condiciones que la mayoría de los colombianos compartimos. Vamos a negociar bajo una exigencia, cese al fuego unilateral, inmediato y verificable, lo que significa suspender toda acción criminal contra los colombianos. No acepto cabecillas en el Congreso ni en cualquier cargo de elección para lograr la paz. Estoy de acuerdo con que se reduzcan penas, pero los que han cometido crímenes atroces tienen que pagar cárcel. La paz no puede ser a cualquier precio. Los colombianos no estamos dispuestos a apoyar una paz basada en la impunidad, pero sí en la justicia. Esa es la paz que nosotros vamos a construir. Educación, el camino para la verdadera paz. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para transformar la educación del país. Uno siempre sueña que su hijo tenga una vida mejor. La educación será la prioridad. Implementaremos la jornada completa de ocho horas diarias en los colegios públicos, con desayuno y almuerzo de calidad y gratuito. Mejoraremos los salarios e invertiremos en la formación de los maestros. Garantizaremos que todo bachiller pueda graduarse también con un título de técnico en el SENA. Garantizaremos el acceso de todos los jóvenes a la educación superior y gratuita para los más pobres. La educación es la base de todo. Con ella viene el empleo, la dignidad, la verdadera paz y una Colombia distinta. Mi Colombia juega para toda la gente Una Colombia distinta Y su rara, presidente Seguridad ciudadana El derecho de vivir sin miedo Vamos a retomar el liderazgo del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ser el primer soldado y policía y así recuperar la moral de nuestra fuerza pública. Primero, lucha incansable contra el narcotráfico y la criminalidad. Segundo, recuperar los consejos de seguridad, la red de cooperantes y las recompensas por denuncias. Tercero, lucha frontal contra las ollas del microtráfico. Cuarto, casas de la justicia en los barrios de mayor delincuencia en las ciudades. Quinto, aumento de los salarios de nuestros soldados y policías. Sexto, llenar las ciudades de cámaras de seguridad. Los colombianos tenemos el derecho a vivir sin miedo. Por una Colombia distinta, Zuluaga, presidente Óscar Iván Zuluaga Candidato del Centro Democrático El líder de convicciones, coherencia y carácter Calidades demostradas en el sector privado en su lucha política en sus responsabilidades como alcalde concejal, senador, ministro Para él, la educación es la respuesta a los problemas de hoy y garantía de futuro Zuluaga, presidente Mi Colombia Fue la favor a la gente Una Colombia distinta Zuluaga, presidente Cierre, presidente Cierre Cierre Cierre